El Boca Juniors categoría infantil es uno de los equipos que se disputa el título del torneo de fútbol de la Universidad del Valle que se desarrolla por estos días en la ciudad. Un excelente torneo y el objetivo es ser campeones, pero aparte de ser campeones y de formar a los niños como deportistas, también en su parte personal y académica. Gracias al talento de sus jugadores, este equipo ha logrado posicionarse entre los más fuertes de este torneo. Los equipos son reales duros, pero gracias a ellos hemos podido sacar los resultados y salir adelante y nos encontramos en el primer puesto con el trabajo del profesor que nos exige mucha fuerza, voluntad, sacrificio y mucho toque con el balón. Hemos tenido buenos resultados y gracias a ellos pues sí, vamos bien. Mantenerse en el primer puesto del certamen no ha sido una tarea fácil para estos deportistas. Pues ha sido beneficiado para nosotros un gran valor porque los equipos han estado muy fuertes, nos ha tocado que luchar para poder ganar los partidos. Algunos partidos son duros, difíciles, pero pues hemos sacado buenos resultados. Después de este campeonato, el Boca Juniors participará en el torneo de la Liga Vallecaucana de Fútbol, donde espera conservar los importantes resultados que ha logrado hasta el momento en el Alma Mater.